El Hijo de la Nación La 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 Hijo de la Nación Siempre... Siempre hice parte de mi vida Siempre. Investigar y hacer cosas. Y que es lo que a ti te mueve para... o sea, cuando tú empezaste a investigar, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te mueve a investigar el sonido? O sea, en definitiva, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscas? Yo creo que el son es el hilo de interlocución entre una cultura y otra. Entonces, cuando por ejemplo, cuando sopra una flauta de esta, va a la aldea indígena, pero también va a la oriente. Entonces, el son, él trae y lleva a ti. Entonces, yo creo que es esa es la mi inquietud. Buscando otras origens, otros sons, otras culturas a través de mi son. A través de lo que yo hago. Y la cultura brasileña, es una mezcla de culturas del mundo entero. Entonces, el percusionista brasileño toca con cualquier cultura en el mundo. Si yo voy a España, yo toco flamenco junto con ustedes. Si yo voy a África, yo toco junto con los africanos. Porque hay mucho de la cultura española en la cultura brasileña, y hay mucho de la cultura africana, oriental, en la cultura brasileña. La árabe, la cultura árabe, aquí en Brasil, es un elemento. La cultura negra, la cultura indígena. Entonces, yo creo que lo que me mueve es encontrar esos elos de ligación, sabe? La ligación de una cultura con la otra. Así, acidentalmente, yo creo, yo busco y encuentro. Yo creo que es eso que mueve. Subtitulado por Jnkoil